El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Es el año 2003. Se produce en Bolivia la llamada Guerra del Gas, que involucró a las clases nacionales fundamentales de la nación boliviana. Protagonizada mayormente en la ciudad del Alto, los planteamientos de una parte de la dirigencia aymara quedaron rezagados por la fuerza de los hechos. Los indígenas movilizados desplegaron una interpelación para toda la nación boliviana. La Guerra del Gas, en su despliegue, dejó convertido en mil pedazos al Estado y las mediaciones partidarias liberales, y se constituyó en un nuevo proyecto nacional y popular. Octubre no se limitó a pergueñar un conjunto de medidas o una agenda para regatearle al Estado derechos, sino que conformó un proyecto político orientado a reformular los términos del poder en Bolivia a partir de la nacionalización del gas. Un proyecto nacionalizador por doble partida, nacionalización de los recursos naturales y nacionalización del Estado oligárquico y transnacionalizado. Por eso, a partir de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, nació un nuevo Estado, el que hoy tenemos. Crónica. Pasajes de nuestra historia.